Memorable aquella noche del día 8 de mayo del año del 2006, el señor Juan Ríos Flores recibía la estatuilla Hidalgo, padre de la patria, que lo acreditaba como el penjamense del año 2006, Don Juan Ríos Flores. En el año del 2006 se lanza la convocatoria para elegir al penjamense del año 2006, al efecto se colocó una urna en el portal Zaragoza de esta ciudad de Pénjamo para que fueran depositados ahí, pues todos los votos, las propuestas para elegir al penjamense del año 2006. Al analizar las propuestas destacaba la formulada por el licenciado Juan José Medrano, así como respaldada por un grupo de vecinos de la colonia Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. Al analizarse aquella propuesta se obtuvo que se señalaba al señor Juan Ríos Flores como candidato a penjamense del año 2006. Cuáles eran los méritos que se esbozaban para respaldar a esta persona. Destacaba, destacaba sobre todo que Juan Ríos Flores fue un eterno luchador social. Desde joven, muy joven, empezó una lucha social para beneficio de las demás personas. Por allá, por la década de los sesentas del siglo pasado, en la comunidad del cobre, empezaron a descubrirse minas de ópalo y en esas tareas participó activamente el entonces joven Juan Ríos Flores. El producto que se obtenía de aquellas minas, el ópalo, se venía a comercializar de manera pública en el jardín Ana María Gallaga y era muy común todos los domingos apreciar a los mineros que venían a vender aquellas piedras preciosas y traían como líder al señor Juan Ríos Flores, que de una manera efectiva organizaba a sus compañeros mineros. Posteriormente, por allá en el año de 1979, don Juan Ríos Flores se incorpora al Partido Socialista de los Trabajadores y es el presidente del comité municipal de dicho partido aquí en el municipio de Penham. Hombre inquieto, hombre que se movía para un lado y otro, que siempre estaba hiperactivo, en el año de 1980, conjuntamente con los señores Carlos Navarrete Ruiz, licenciado Leopoldo Reyes Martínez y profesor Benjamín Juárez Ramírez, adquiere en copropiedad los terrenos en que actualmente se asienta la colonia Miguel Hidalgo, ubicada allá hacia el lado sureste de la ciudad de Pénjamo. Bien, estas cuatro personas dividen en lotes una enorme superficie de terreno, obteniendo un total de 1,052 lotes de terreno que fueron puestos a la venta para familias de escasos recursos. Se colocó una mesa a las afueras de Banamex y ahí iba la gente a comprar sus terrenitos en abonos. Si no mal recuerdo, el entonces precio de aquellos terrenos era de cuatro mil viejos pesos. Juan de los Flores, amigas, amigos, posteriormente se hace cargo de una manera única, él solito ya, del desarrollo de la colonia Miguel Hidalgo. Y así, así, muchas, muchísimas personas lograron obtener un patrimonio, un lote de terreno en el cual poder construir a futuro sus viviendas. También Juan de los Flores funda la colonia Nicolás Bravo, ubicada hacia el lado poniente de la ciudad, a un costado de lo que es hoy la colonia Magisterial. Y como estos dos asentamientos humanos, muchos, muchísimos más. Muchos se le criticó que realizaba aquellas divisiones de una manera irregular. Esto es, que no se contaba con los permisos de traza, de división, etcétera, etcétera. Los demás que señalaba la ley de fraccionamientos vigente en aquellos años. Pero lo cierto es que Juan Ríos Flores le dio un fuerte, un fuertísimo interés, impulso a lo que es el desarrollo de las viviendas en Pénjamo, al crecimiento de Pénjamo. El jurado calificador, apoyado en las propuestas y en los votos que se emitieron a favor de don Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Juan Ríos Flores, determinó que este fuera el penjamense del año 2006. Gracias.